Vamos a comenzar con el desarrollo del noticiero. Como les decíamos, esta muy buena noticia para la escuela número 4 tiene que ver con la donación de aires acondicionados. La empresa Don Alberto, Alzo SRL, pero Alberto Vigo y Susana Gutiérrez, reiteramos, titulares de Don Alberto hicieron la donación, la importante donación de 10 aires acondicionados para la escuela número 4. Hace mucho tiempo que nosotros, con las maestras, venimos hablando de que queremos comprar aires acondicionados para los salones. Porque ustedes recuerdan que cuando hay calor, siempre están poniendo las cortinas para tapar el sol, se están abriendo las puertas, las ventanas, y se pasan fijando de que hay calor. En el río, todos los salones tienen una estufa, ¿verdad? Pero a veces se rompen, hay que mandar a reparar, entonces a un salón les falta, uno tiene, el otro no. No, y siempre andamos atrás de las estufas. Algunos niños traen de la casa, algunas maestras traen la estufa de la casa también, para poder estar más calentito. Entonces nosotros hace años que queríamos tener aires acondicionados para cada salón. Y siempre les hemos comentado a todos, a los padres, a la comisión fomento, a los proveedores de la escuela. ¿Quiénes son los proveedores de la escuela? Son las personas a las que nosotros les compramos las cosas para el comedor, o las cosas que les necesitan. Ustedes saben que nosotros las cosas para el comedor se las compramos. Un poco les compramos a Gutiérrez, ¿conocen a Gutiérrez, el verdulero? Sí. Bueno, un poco les compramos a él, otro poco les compramos a la rosa, ¿saben quién es? La rosa. ¿Sí? ¿De allá en la estrella espina? ¿De allá? ¿De cuál es? Le compramos carne a el chulo, ¿conocen al chulo? Ah, es de persona de rodurismo. Le compramos a la panadería La Confianza, y le compramos a Susana, que es la de la panadería Don Alberto. ¿Sí? ¿Le conocen a Susana? Sí. ¿No lo conocen a Susana? Porque es con la que yo ahora me gozo. ¿Ah? No lo nombra el señor, que es el esposo, porque yo ahora me gozo a la señora. Sí. Exactamente. Entonces ahora, en el año pasado, Susana me está diciendo que ella va a conseguir los años, que de alguna manera va a hablar con el marido para ver si le puede sacar un poco de plata para comprar los años para después. Eso fue el año pasado. Terminamos el año y la pobre no había podido hacer nada, porque Vigo no quería solicitar la plata. Entonces, este año, como empezó de vuelta la cruzada de los aires acondicionados, conseguimos desde Vigo, a fuerza de tanto pedir, Susana y ese... Seguimos para dejar dobladito. Dobladito quedó de tanto pedirle, lo reunió la Comisión Fomento a Vigo y le pusieron una espada y le dijeron, bueno Vigo, o usted se pone o de alguna manera lo vamos a hacer de que consiga el aire acondicionado. Los integrantes de Comisión Fomento tuvieron una reunión con Vigo y él prometió que de alguna manera lo iba a conseguir, porque ya lo tenían muy aburrido. Entonces fue que también Eveline, la presidenta de Comisión Fomento, también le dijo a Vigo, bueno, póngase Vigo el cargo de conseguir los aires, porque de los dos daires nosotros les vamos a tener que juntar moneditas sobre moneditas para hacer. Se compadeció de nosotros el señor vivo y Susana, que está atrás de todo esto, ella no da la cara, pero es la que da manija para todo esto. Entonces fue a Minas exclusivamente a comprar los aires acondicionados para cada traje. Así que... Ahora sé que ustedes decían una cosa. Ellos nos regalan los aires acondicionados. Es algo muy importante que nosotros queríamos tener. Pero ahora empieza el trabajo más grande de las clases. El trabajo más grande de cada uno de ustedes. Porque él le va a entregar un aire a cada uno de las clases. Y cada una de las clases se va a tener que encargar con sus padres... Sí, lo va a tener que cuidar. Una de las cosas que lo va a tener que cuidar. Y otra que lo van a tener que colocar. ¿Eh? Todo eso no se lo vamos a cobrar a la manera de enviar un alberto. Sino que lo van a tener que pagar ustedes con el trabajo de ustedes y con lo que hagan ustedes con sus padres. ¿Eh? Porque es muy importante que contemos por eso que nosotros no íbamos a poner el contenido de parte de un gran beneficio. Y lo más pequeño que nos queda, pero que también nos va a dar trabajo, es recaudar dinero para su instalación. Es decir, que hoy cuando lleguemos a la casa de nosotros, se escuchen, tenemos que contarle a papá, mamá, la abuela, la tía, nos regalaron aire acondicionado. Pero ahora tenemos que juntar moneditas. Usted no, porque está conversando. Y no me va a estar escuchando. Yo tengo. ¿Tienes moneditas? Santiago, ¿ya va a dejar una para entrar en el aire? Ah, qué lindo, qué lindo, qué lindo, sonrisa. Y hoy van a sustantar todos moneditas para instalar en el aire. ¿Qué? ¿Qué? Así que ahora van a mandar un delegado de cada clase para acá adelante para que Evelin, como representante de Comisión de Comercio, acompáñame a mí o entregarlos a él a cada clase. Y yo supongo que eso nos irán a arreglar a nosotros. ¡No! ¡No! No podemos olvidar no decirles a la señora de la cocina que no estén llorando, porque abierta el aire para ella. ¡A la verdad! 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 Lo que vamos a... Lo que voy a agradecer es a Vigo, en nombre de la Comisión Fomento, me represento un poco a los padres, me represento a los alumnos, y darles las gracias y probar con un aplauso. La Comisión Fomento se va a encargar con la colaboración de todos los padres de ustedes a hacer un beneficio para poder instalar en los agentes. Y una vez más, de todo se decide que tenemos que ver todas las cosas lindas que tenemos. Y no quejarnos por las cosas que nos hacen falta. Tenemos que apreciar todo lo que se nos brinda. Desde el trabajo que hacen sus maestros, hasta el esfuerzo de sus padres para colaborar, el esfuerzo, en este caso, de las personas que han sido tan generosas por nosotros, que no es una cosa de ahora, porque realmente Susana y su esposo y su gente, a través de los 18 años que hace que su historia en esta escuela, siempre han estado dispuestos a colaborar. Se ha dicho, precisamos una mesa y acá está, precisamos una masa de torta y está, precisamos una cadera herética y al otro día está, como que Susana ha sido una persona que siempre ha estado presente con nosotros. Y a través de Susana sería su esposo, ¿no? No lo vamos a tratar de escuchar. Agradecidos por aquellas personas que muchas veces nos están dando una mano, ¿eh? Hay que ser agradecidos y hay que tener la voluntad suficiente como para estar siempre con un pensamiento positivo y decir cuántas cosas se me dan, qué contento o qué contenta puedo estar. No me voy a dejar de lo que me falta, sino que voy a agradecer y estar muy feliz con todo lo que tengo. Aprender a tirar.